Si hay algo que se ha normalizado es el uso de bebidas energizantes, sin embargo, médicos advierten sobre los riesgos de su consumo. Doctora Fernanda. Catalina, buenas tardes. Sí, una advertencia que además no es nueva. Con respecto al uso de estos productos, quiero hacer énfasis en algo. Y es que en muchos casos se consumen con el fin de contrarrestar el cansancio y el agotamiento, por ejemplo, por falta de sueño. Y ese cansancio no se soluciona con una bebida estimulante. Incluso puede pasar lo contrario, debido a que suelen tener un alto contenido de azúcar y entonces se deshidrata y se va a sentir más fatigado. Por otro lado, algo que vemos con frecuencia es que los mezclan con alcohol y eso puede llegar a ser muy perjudicial para la salud cardiovascular. No es exagerada la advertencia de los médicos sobre el consumo de bebidas energizantes. Ellos que están en los servicios de urgencia son los que enfrentan las consecuencias. Nos están llegando pacientes jóvenes, sanos, sin factores de riesgo, con corazones que cuando los evaluamos son sanos. Y el único antecedente que tenemos es haber tomado bebidas energizantes. Generan arritmias o llegan con arritmias que son complejas de manejar. Son enfermedades complejas de manejar y que van a requerir un seguimiento por mucho tiempo después de esto. Aunque llevan mucho tiempo bajo la lupa y se han adoptado medidas, por ejemplo, sobre sus ingredientes y recomendaciones como no mezclarlas con bebidas alcohólicas, la realidad es otra. El alcohol en algunas arritmias, como por ejemplo la fibrilación auricular, ha demostrado ser un gatillo, un potenciador de arritmias. Los pacientes que tienen estas arritmias o el riesgo de presentarlas de base y toman alcohol tienen un riesgo cuatro veces mayor de presentarlas. Y si a eso le sumamos todos estos riesgos que acabamos de mencionar de la bebida energizante, estamos hablando de casi diez veces el riesgo de presentar una arritmia. La cardióloga Stephanie Luna Pisciotti explica que aunque se debe seguir investigando a fondo para entender mejor sus efectos negativos, hoy se pueden enumerar varios y no solo para el corazón. Tiene un mayor riesgo metabólico por la cantidad de azúcar que contienen, tenemos más riesgo de diabetes y más riesgo de colesterol alto. Lo segundo es que hay un mayor riesgo de arritmias, que es esto, que el corazón va más rápido y no se contrae de manera rítmica. Incluso hay un mayor riesgo de muerte súbita. Lo tercero es que hay un mayor riesgo de formar coágulos que se pueden ir dentro de las arterias y generar infartos. Por eso el consejo es contundente. No las recomendamos. Hay mujeres que están tomándolas incluso en el posparto. Y en el posparto, por el cansancio, por la deshidratación, por el desequilibrio hormonal que tienen las mujeres en este momento, definitivamente no es ideal. No es ideal en niños, en adultos, en deportistas, en embarazos, después del embarazo, no es ideal. Advierten que no deben generar falsa sensación de seguridad y compararse con otras bebidas como los refrescos. Además, entre mayor sea su consumo, mayor será el riesgo. Insisto, nada reemplaza los buenos hábitos diarios. Si usted se está sintiendo cansado, fatigado, no rinde igual, evalúe cómo se está alimentando el tema de la actividad física, del sueño, qué tanto se suele sacrificar por hacer otras cosas. Incluso si es necesario consulte, además de adecuar esos hábitos, podría ser necesario realizar exámenes, porque también múltiples condiciones pueden producir agotamiento físico. Feliz tarde, Lucia Fernanda.